Y me sale pistola morada Gracias Esta bien Mejor ni me de nada ¿Ya viene para acá? ¿Dónde está? Sí Estamos acá Un montón de curiosos Bueno, ahora sí la otra Ahora sí Vamos a ir por un helicóptero o no para que sea más fácil Por ahí no hay Sí Hay lancha Espérame, no te voy a servir Sí Ya se iba Ya se ¿De dónde la ves? Como que ¡CHIN! Sí me vio Me regresé Ya voy, vámonos Bueno, ¿pueden pasar por mí? Ay, atropellé al tiburón ¿Dónde están mientas? Acá hay arenas Oigan Muy bien ¿Alguien tiene que hacer el trabajo sucio? Sacúdelo ¿Qué tiene arena? No Dale, Miguel Ángel Ah Me voy Uy, estaba lukeando No se enoje jefe Cinco minutos con el lugar o me voy Mira, ahí hay bots ¿Dónde? Ah, déjalos Déjalos Cómo Ahí hay Te quedes ... No, no, no Empezamos Ah No Ya ¿Puedo? De acuerdo Estos 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 ¡Suscríbete! Ahí el pulmón va Vamos, baile, baile, Miguel y yo ahí ¡Woohoo! Estamos en una trasfesta pebada, chico Mira, hay alguien ahí Se cayó ¡Lo no quiere! Se van a bajar a mí Ah, no, ya puse paredes Si le corremos mejor ¡Así es! ¡No se ve! ¡Sí, güey! Ya, de aquí vamos a pararle A ver, es que estamos en la En la de la reunión Ah, mira, hay gente disparándose ahí, güey Bueno, aquí lo bajamos Sí, ven, 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 ven Acá donde está la marca Sígueme ¡Nada! 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 ¡Oh, aquí se ganó! Ah, me mató A ver, a ver Esa es la zona del metro ¡Ay, perro! ¿Dónde está? Acá está, acá está Agua, porque se acabó, o sea, se había metido en el agua Sí ¡Ah! ¿Dónde estamos primero? Yo ¡Uff! Todo intenso eso ¿Tienes para curarte los vinos? Sí, traigo venditos aquí, unos bien bonitos ¿Vendetas? ¿Tú 3 mil? Son buenos, traigo nada más que lo pruebo en 10 mil Bueno, aquí está, yo te voy a dar un buen tiempo Aquí está la gente Ah Tengo que matar, acá está Uy, ahí viene una lancha ¿La lancha? Sí, acá está Solo es uno, solo es uno, solo es uno Sí, ahí va para arriba El aire Ándale Ándale Yo quiero una morada Sí Pero no se confían porque ahí viene la zona Sí, vámonos ya, ¿no? Sí, güey Sí Ah, préstame la lancha ¿Cuál? Es lo que se va a ver Es que aquí se va a ver Es que ya está media peloteando ¿O no? ¡Ya vean la zona! No, sí Sí, ya está interrumpida, pero dale Sí, ya está interrumpida, pero dale Vámonos como quieras Sí, dale, dale Dale, Luis ¿Eres tú, Luis? ¿Dónde yo? Sí Perdón, perdón Bueno, pues ya que casi nos morimos Pero bueno Perdón, perdón Y nada, ganamos nuestras pasillas Porque Luis se tardó a manejar Más a la derecha, Luis No, no, no ¿Qué para caer? No hay ¿Qué para caer? No hay ¿Y es que ahora estamos corriendo, no? Es que aquí Hay unos jugadores acá atrás Tengan cuidado Por... Por ahí Cuando están lejitos Vamos a ver qué veamos en setos Sacúdelo. ¿Qué tiene, arena? Oh, le toco en la zona, güey. Chingado. Ah, la otra vez. Ay, mira, ahí hay un foro. Baja bien rápido, güey. Corra. Estamos bien cerca, pero nos dejamos en el derecho. Sí, aparte está bajando en el foro. Bueno, es que tienes tu chino. No importa, de verdad. Eso es que tenemos a luz, ¿verdad? Claro. Obvio. Miren, acá hay un arbustito enfrente. No importa. Si alguien trae máquinas para mejorarnos, ¿verdad? No. No, ve. Ni hemos doceado. ¿Para dónde le damos? Mira, vamos a la casa esta, y luego vamos a la construcción. Ok, güey Hoy alguien trae rifle, ves, escucho un riflazo Ahi en esa casa hay una máquina para mejorar creo Si Tengo ventajas Tengo ventajas Tengo ventajas Tengo ventajas Tengo ventajas Tengo ventajas Quedan tres Acá en 120 por donde veníamos hace rato de hecho Si Por 120, ah ya los vi vienen nadando uno No 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 Le di uno Lo mataste Si Excelente No 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 Acá ¿Dónde? 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 No Ahí está Se murió Por la zona ¿Por la zona? ¿O qué? Es que yo había aventado Este Para su casa O sea que ganarazos Para su casa Entonces no sé si a lo mejor Lo dañé ¿Verdad? Que buenos Que buenos somos Que sin nada Ganamos Hasta el tibor no enfrega ahí Hasta el tibor no enfrega ahí